¿Te has preguntado cómo puedes difundir tus logros académicos y profesionales a través del internet? El marketing personal es la solución. Y hoy te quiero compartir tres claves para que puedas aplicar el marketing dentro de tu vida como docente universitario. Lo primero es que necesitas cambiar tus creencias limitantes sobre qué significa vender, sobre qué significa marketearse, sobre qué significa visibilidad a través del internet. Necesitas tener eso en claro y ver esto como una oportunidad para tu vida profesional. Segundo, debes diseñar tu marca personal de una manera diferente, de una manera íntegra, de una manera acorde a como tú eres realmente. Y para esto, pues durante todo ese proceso vas a tener que hacer un análisis interiorizado, un análisis FODA, hacer una documentación de los resultados que has tenido para que toda esa documentación te permita luego aplicarlo y saberlo difundir a través de LinkedIn, por ejemplo, que es la red social para profesionales. Y tercero, es ya lanzar tu marca personal. Y para esto, pues se tienen que aplicar ciertas herramientas digitales, ciertas estrategias que te van a ayudar a hacerte más visible por internet. Y de esa manera tener un mayor reconocimiento profesional, ampliar tu red de contactos y tener más y mejores oportunidades profesionales. Dale click abajo de este video si quieres dejarme un comentario.